... Sin embargo, la sociedad de Catepec siente que todo esto que tú mencionas que se ha hecho no es suficiente. ¿Qué les ofrece Silo Moreno para decidir que confíen en él? Nada es suficiente, nada es fácil. Siempre va a haber alguna situación o algún problema, pero tendremos que buscar las soluciones y yo siempre lo he dicho, nadie va a venir a abrir tu acera y lo tienes que hacer tú mismo. Y los problemas que existen en este municipio nosotros los vamos a resolver y claro que se puede. Yo recuerdo un municipio de hace 40 años donde no traíamos guarniciones, donde no había electrificación, donde no había drenajes, donde no había avenidas. Yo recuerdo, no existía la R1 como hoy la conocemos, avenida central, no existían puentes, no había metro, no había una universidad pública. Hoy podemos voltear a ver lo que hemos construido. También tenemos que hablar mucho de las cosas que hemos hecho los hombres y mujeres que llegaron con mano, pico y pala a transformar el municipio de Ecatepec. Tenemos el tecnológico que hoy es reconocido como el mejor de todo el país, el tecnológico de Ecatepec con su carrera de aeronáutica. Eso va a dar un incentivo muy fuerte para las fuentes de empleo del aeropuerto. Y también aquí de provecho y lo digo, en Ecatepec si queremos el aeropuerto. Y los nacionalistas de ideología nacionalista contra ese loco populismo que amenaza a nuestro país. Yo te convoco que salgas, si tú eres el que ves todavía la bandera o escuchar el himno y se te enchina la tierra, tú todavía eres de ese nacionalismo fuerte y profundo. Te invito a que ataquemos al loco populismo que está engañando, mintiendo y corrompiendo al pueblo de México. Vayamos a seguir construyendo más y mejores cosas por Ecatepec. Le agradezco mucho y estoy a tus órdenes, ¿no? Y te invito a que tú también reflexiones y vayamos en contra de ese loco populismo. Muchas gracias. Esto es un medio informativo, Practices Política, con el candidato a presidente municipal por el municipio de Ecatepec de Morelos. Hasta luego, amigos de Practices Política. Chilo, sí trabaja. Gracias.